¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono les habla Megatrash360, más conocido como Predator. Y sean bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de The Final Stage, el podcast cooperativo junto con The Megahorn, en el cual se encuentra a mi lado. Como siempre, por favor, señor, saluda a la gente, saluda a su público. Mmm, déjà vu. Bueno, hola amigos de YouTube, les habla The Megahorn. Y estamos en el podcast, estamos en lo del Megatrash. Hay mucho partner, hay mucha mierda. No, no voy a hacer el chiste, ¿no? Y nos encontramos en otro podcast, después de tanto tiempo sin podcast, ya uno pierde la costumbre, pero es hermoso estar acá de nuevo, acá con el Megatrash estoy tocando el pelo. ¡Ay, qué lindo! ¡No se nos lava con Dab! Y este es un episodio muy especial, así como el brumito, porque dijimos, bueno, no hacemos podcast hace 10.000 meses, ¡vamos a traer un invitado! Así es, y trajimos al señor Elfo Violeta, el cual es una persona que ve nuestro podcast bastante, bastante... Es más inteligente que nosotros dos juntos. Así que, señor Elfo, salude a la gente, por favor. Hola, hola, Caracola, y repito el saludo porque soy muy poco original y muy poco gracioso. Es un acto. Ahora hablo de las cosas gays, ya fue. Sí. Exacto. Es que lo que pasa es que estábamos grabando el podcast y tuvimos un pequeño problema técnico, así que el inicio van a escuchar mucho que estos dos dicen déjà vu, así que... Pero bueno, eso, estamos con el señor Elfo, el señor de Megahorn y su servidor de Megatrash 60, más conocido como Predator, haciendo un nuevo podcast en esta noche de sábado. Bueno, ya domingo, que ya ha pasado la cosa. Así que vamos a explicar un poco por qué no hicimos podcast en estos últimos meses, que algunos se deben estar preguntando. Bueno. Además de porque somos unos pajeros de mierda. Aparte. Sí, si ustedes mal no saben, el último podcast fue en diciembre. Y ese podcast, ahí Megahorn dijo que el podcast, el año pasado de podcast no fue completo porque hubieron algunos problemas, entonces dijo que este año sí iba a ser todos los podcasts completos. Y ahí yo me acordé que tenía que ir de vacaciones y Megahorn dijo qué pasó y ahí después conversando. ¡Abraquita, abraquita! Y después conversando después del podcast, le dije que no íbamos a poder grabar el podcast de enero porque me iba todo enero de vacaciones, así que iba a estar ocupado. Y quedamos que no iba a haber podcast en enero. ¡Febrero! Yo llegué la mitad de febrero y después me mandaron un correo diciendo que entrábamos a clase antes de, así que cagué. Y hubo un problema con Megahorn que se olvidó de que teníamos que grabar el podcast y se fue con el chino. ¡Ahora es mi chino, el mío es coreano! Eso con su coreano. Y después habíamos acordado otra fecha y tampoco se pudo, así que bueno, dijimos ya, no lo hagamos rápido, hagámoslo tranquilo y hagámoslo en marzo. Así que como por nosotros hacemos esto con amor y se lo hacíamos tranquilo, muy rápido, no iba a quedar bonito, así que hagámoslo en marzo. ¡No llegó marzo! Megahorn me dijo hagamos algo especial, un invitado y yo le dije, ¿tenéis pensado algo? Y me dijo, sí, al elfo. Y yo así como, bueno, es más inteligente que nosotros, sí, entonces invítalo. Y el elfo Violeta tenía más pensado el podcast que nosotros, él ya tenía un tema, tenía un tema, tenía... El tema lo propuso Megahorn, lo propuse yo. Ah, bueno, bueno, el tema lo propuso Megahorn, pero él podía... Es como que el negro no durmió, estuvo todo un día así escribiendo en la pared todos los temas de los que hablar del podcast. Yo creo que ya tiene una hojita de qué decir. Tiene todo, tiene todas las bañadas. Si alguien se tira un pedo ya tiene tres comentarios qué decir. Tengo la nota, es cierto, tengo la nota con lo que jugué toda la mierda. Pero, pero la lista de la timeline de los juegos de Sonic la copipasteé de por ahí. Sí, nos dio una timeline. ¡Nos dio una timeline! Para que no nos pudiera. Nos informó bastante porque, bueno, ya vamos a hablar de eso. La cosa es eso, no pudimos grabar y ahora aquí tienen su podcast para la gente que no se extrañaba. Y nosotros, para mí, yo no grabo hace como tres meses nada para mi canal. De hecho, el último video que subí, que fue como en febrero, lo subí... Estaba grabado y los de enero también estaban pregrabados del año pasado. Así que este año no he grabado nada, es lo primero que grabo en el año. Así que estoy bastante... Me siento... Ay, me siento virgen. Y lo primero se grabó mal. Perdón. Claro, y tuvimos una pequeña error de grabación, así que, bueno, problema mío. Eso es, así que vamos a empezar con este podcast. Que el podcast, cuando hay un invitado, según mi timeline, dice que el señor puede hablar de lo que él quiera. Él puede promocionarse, puede dar su Twitter, su Facebook, su número para que lo llamen. A la casa, su... Si la mamá vende hielo, puede promocionar que vayan a comprar hielo a la tienda de su mamá. Pero cualquier cosa que le haga por internet. Así que, por favor, señores, por Violeta, díganos, ¿qué hace usted en el internet? Entonces, hago básicamente lo mismo que ustedes dos, solamente con juegos de mierda o juegos que no juegan y Dios. Y sería, no vale la pena extenderse más. Ah, ¿no dijo el chiste de los gays? Sí, Megahorn me mandó por privado chistes de gays en 3, 2... En el próximo reintento del podcast voy a hacer un chiste de gays, lo prometo. O de bisexuales, además, para... Bueno, una... No tal margen. Al señor Elfo lo sigue los homosexuales. No es que él lo sea, pero lo siguen. Es inevitable, es demasiado hermoso. Si quieren ser el quinto, pueden hacer fila. Sí, ya van cuatro. Muy bien, así que eso ya el señor Elfo fue bastante breve con su... Porque en realidad el tema va a dar para mucho, así que... Vamos a ir diciendo con qué jugamos el mes pasado, los meses pasados. Así que, señor Elfo, díganos, ¿qué jugó últimamente usted? Bueno, como siempre, mucho Blast Processing. Empezamos con Sonic 3 Complete, que es mi juego favorito de toda la historia. Es un hack de Sonic 3 & Knuckles, de Genesis, pero de eso vamos a hablar después. Después jugué Streets of Rage Remake, que es un fangame que medio compila los 3 Streets of Rage de Genesis. Es muy bueno, los juegos de más o menos de 2011, le tengo echado unas 100 horas. Después, Front Mission Gun Hazard, es un spin-off de la saga Front Mission que hizo Squirt, que es su propiedad del juego. Es un shooter dos dimensiones en vez del típico SRPG. Y la verdad que está bastante bien, tiene una historia bastante madura. Empezás con un tipo que defiende a su presidente y termina siendo un mercenario. Después, varios shoot'em ups. Thunder Force 4, que es muy bueno porque tiene Blast Processing. Super R-Type, que es malo porque no lo tiene. Riders of the Amazon, una aventura gráfica freeware. Freeware, contra Hard Corps, que al Mega Hero le encanta. Star Knights of the Old Republic, que es un RPG que hizo Bioware allá por el 2005 más o menos. Y sería. Algo poco. Hizo un resumen. Hizo un resumen. Lo peor es que antes lo contó más largo. Le metió más chicha. Se nota, cuando uno regraba las cosas como que le da paja repetir las cosas. Así que vamos, rápido. Así que esta es la parte donde les dije que el podcast no se estaba grabando. Y es la parte que mejor nos dice qué jugó el mes pasado. Así que ahora sí, me dejo en dinero. Bueno, los últimos meses le estuve dando algunos juegos. Estuve empezando con Metal Gear Solid Rising Revenctions. Que es el hack and slash hecho por Platinum, basado en Metal Gear. El que tiene cutscene de media hora, pero es un hack and slash. Está bueno. Pero el port de PC es medio malo. Si puedes jugar en consola, te los recomiendo. En PC, los quicktime events se buguean y el jefe final se buguea. Tengo un video que lo demuestra. Además de eso, le estuve dando a The Wolf Among Us y a The Walking Dead. Que son los topos de Telltale Games de turno. Que son por capítulos, como siempre, siguiendo una historia. Son aventuras gráficas muy buenas. Se los recomiendo ampliamente, sobre todo The Wolf Among Us. Porque es muy bueno. La verdad es... Es como lo que quise hacer Shrek. De mezclar todos los cuentos de hadas como en su propio universo. Pero de una forma mucho más madura y muy piola. Sobre todo te los recomiendo a vos, Elfoss. Eso es por Tregohan. Si te corre. Ah, por ahí algún día. De momento no tengo PC para eso, pero... Ah, perfecto. Por eso juego a juegos emulados. Pero bueno. También estuve volviendo a Real Love de Madgot. Ya lo dejé. Pero estuve jugando a Real Love de Madgot. Porque es boludo y adictivo. Y me gusta. Y ahora mismo le estoy dando fuerte y flojo al Dark Souls. Está complicado, está complicado. Pero le voy agarrando la mano. Como Zelda, súper complicado para los que no conocen. Si no, ustedes no conocen Dark Souls es porque son casuales. Es así. Son unos casuales de mierda. Y quiero que se basen de este canal aunque no sea el mío. Pero dejen su dinero en la puerta. Obviamente. Va a salir en 2. Estoy esperando el 2. Anciosamente. Y además de eso también estoy esperando el port de Killer is Dead. Que va a salir en mayo. Así que por ahí en podcast de mayo me van a ver hablando de eso. Que es un hack a flash también. Pero hecho por el creador de No More Tiger. Que también es un chabón que me gusta mucho. Y es perfecto de traer en su juego. Y eso. Boludes. Esperando Dark Souls y eso. ¿Usted en Megatash que estuvo haciendo estos 3 meses además de andar traficando cosas a Perú? Bueno, este mes de enero no jugué nada de hecho. De hecho al viaje llevé mi 3DS y ni la toqué. La toqué solo cuando me venía de vuelta en febrero. Pero bueno, a la larga historia. Es que uno de viaje no da ni ganas de jugar cuando uno va a un lado que no conoce. Así que en febrero jugué un poco de 3DS. Cuando llegué me entraron muchas ganas de jugar Mario 3D Land. Porque todavía no me lo paso. Así que me puse a jugar Mario 3D Land bastante. Me pasé como 2 mundos. Una cosa así. Me estarían faltando como 2 o 3. Una cosa así. No lo sé la verdad. Ah, en enero sí jugué. Ahora que me acuerdo. Jugué con el virus. Fui a visitarlo y jugamos Luigi U. Super Luigi U creo que así se llama. Jugamos eso. Me mostró Monster Milks. Es que no lo pienso jugar. Así que no. Si conocen ese juego muy bien. Y si no, aléjense de él. Por favor. Aléjense de él. Aléjense. Corran. Exacto. Después. Ahora últimamente estos días, estas semanas he estado jugando. Bueno, LOL. Obviamente volví a jugar LOL después de vacaciones. Hay un fin de semana de Payday 2 que ya terminó. Fin de semana gratis. Que estuve jugando Payday 2. Bastante bueno. Cuando esté vuelva a estar en oferta, yo creo que me lo compraré porque ahora dinero no tengo. Me puse a jugar Dota. El partner lo va a ayudar. Me puse a jugar Dota hoy porque un profesor en mi universidad me juega Dota y nos dijo jueguen Dota porque LOL es una mierda. Y la wey. Y tuvimos una pequeña discusión de LOL y Dota con mi profesor. Así es. Que buen profesor. Oh, que buen profesor. Exacto. Eso iba a decir yo. Que buen profesor. Así que estábamos hablando de eso y me... De hecho, hoy estaba estudiando y me dice el usuario tanto te ha invitado a jugar una partida de Dota. Y era él. Y le dije, profe, estoy estudiando. Me dijo, cállate y ponte a jugar tenis torfín. Exacto. Me dijo, tenis torfín de semana para estudiar. Cállate y ponte a estudiar. Ya, bueno. Esos son los profesores que necesitan nuestros dos países. Y ya, así que era mi profesor, tenía que hacerle caso y me puse a jugar la primera partida de Dota. Me carrió él y ganamos. Y así que mi primera partida de Dota gané. Decime que te comiste un árbol. No. Y bueno, entonces jugué mi primera partida de Dota. Y eso, aparte de eso no he jugado mucho. Ya saben, soy una persona que no tiene mucho tiempo para jugar. Ahora sí, un poco. Tal vez. No lo sé. Posiblemente. Tengo muchos juegos ahí que no he terminado. Tales of the Abyss, Mario 3D Land. Tengo ganas de volver a jugar Mario Sunshine. Ya saben que me gusta mucho ese juego. ¡Buenos! Ya saben que me gusta mucho ese juego. Y yo nunca lo paso. Exacto. Tengo Metal Gear 3 ahí dando trotes todavía. Crisis 2 que aún no me lo paso que lo tengo en Steam. Y muchos juegos que aún no me termino. Así es. Y seguirán ahí por mucho tiempo. Así que eso. Prácticamente no hemos jugado. Así que vamos a entrar de lleno a lo que es el tema del podcast. El cual el tema del podcast será el que eligió el señor Demeajon. Que será Sonic. Será Sonic. En general. Así es. En general. Para eso les traje de los ojos. Este negro se conoce todo en cuanto a Sonic clásico. Este negro les puede decir cuántos centímetros medían píxeles Sonic. ¿Cuántos mide? Cinco. Ok. Se lo respondió. Ahí tiene. Vamos a decir que sí. Bueno. Así es. El Megahorn me dijo que habláramos de Sonic. Y yo le dije. Yo no sé mucho de Sonic. Y me dijo. No. Pero Elfo sabe bastante. Y va a ser algo como lo que hicimos con los... Para eso traemos invitados. De hecho siempre traemos invitados. Y ponemos un tema. Del cual nosotros no sepamos mucho. Pero que el invitado lo maneje muy bien. Para que él nos guíe. Y nos enseñe acerca del tema. Así que ese es el chiste de los invitados. Así es. Así que... El chiste que yo paleo carbón. Y Predator cobra. Ese es el chiste. Exacto. Porque él es el partner acá. Así es. Ellos dos están trabajando. En estos momentos. Ellos dos están trabajando para mí. Así es. Así que... Eso. Así que vamos a empezar de lleno. Sonic. Señor Elfo. ¿Cuál fue su primer Sonic que jugó? El primero de todos. Allá por el año 96 creo yo. Que me dieron mi Genesis. Yo nací este año. Qué mierda. En fin. El primer Sonic salió en el 91. Pero bueno. Ya. Yo vivo. Entre que vivo en el tercer mundo. Y vivo en un pueblo de mierda. Tardan en llegar las cosas. Acá estaba el Family. Era la novedad. Y ya había salido el Play 3. Entiendan. Algo así. Acá llega mañana la Play 1. Para que se den una idea. Sí. Ansioso. Hay un juego que se llama Crash. No sé qué concha es. Pero quiero jugar. Se escucha bueno. En fin. Ya. Sí. Mi primer juego era el Sonic 1. Que me vino con mi Mega Drive. De hecho. No me vino. Sí. Acostúmbrate. Me mejoré así. Todos los podcastos. De post 1991. Creo que todas las Mega Drive venían con eso. Con eso. Con un compilado Mega Games. Que traía S, Streets of Rage. Creo que Revenge of Shinobi. Y demás cosas. ¿Y usted en Megahorn en su primer Sonic? Irónicamente en mi primer Sonic. También fue el primero. Más bien todavía lo tengo en físico. Tengo una caja. De patties. De marca patties. En donde yo pongo todos los juegos de Sega. Y no tengo la consola. Pero los juegos los tengo todos ahí. Y me acuerdo que fue uno encima de los primeros que me compré. Que venía. Es de esos que vienen como cuatro en uno. Y me vino. El Sonic. El primero. El Tom de Force. El Streets of Rage. Y no me acuerdo qué mierda más. Pero algo más venía. Y el Sonic 1. Se me hacía medio raro. Porque técnicamente. Fue el primero que tuve. Pero lo jugué primero en una casa. Un amigo. Cuando yo tenía Family. Él tenía Sega. Y él tenía el Sonic 2. Y me acuerdo que era. Oh my god. Cuánta calidad de imagen. Y no se imaginan cuando tuvo la Play 2. Cómo exploté. Pero igual. Jugué un poquito Sonic 2. Y como que acostumbrás. Que Sonic pudiera ser la bonita. Y no sé qué concha. Y de nada. Llego a Sonic 1. Y es como. ¡Rueda! Y es como. ¿Qué? ¡Rueda! Viste que. Si no haces nada. Como que te miras. Y con carnal y negro. Sí. Y luego de llegar a la meta. Me miraba así. Y era como. Estoy tocando el juego. Y bueno. Me gastó un huevo. Pasé este juego. Pero me acuerdo que cuando llegaba. La Average Zone. Era como. Listo. Puedo reiniciar la. La consola. Porque de acá no paso. El jefe era jodido. El jefe era jodido. O sea. Yo dije. Tengo que matarlo así. No. Tenía que subir. Y esperar. Como todo. Down. Yo siempre quise matar. Una vez lo maté. O más de una vez. Hasta que después me di cuenta que. Se puede matar. Le puede dar 8 golpes. Hasta que sube. Pero no es recomendable. Porque te empujas atrás. Y. Te pegan. Exacto. Y. Siempre me gustó mucho. El tema de. Tururururú. Tururururú. El del segundo nivel. Ah. Sí. Marvel Zone. Ese mismo. Hermoso. ¿Y usted en Megatash? ¿Jugó su primer Sonic? Bueno. No. No. Bueno. Mis experiencias con Sonic han sido bastante pocas. La verdad. Sonic no fue mi juego. Nunca ha sido mi juego. Bueno. Y lo voy a decir. Y ya se lo dije a Elfo. Para que el choque no fuera tan fuerte. A mí no me gusta Sonic. No. No me gusta. PAM PAM PAM. A mí no me. Me estoy agarrando el corazón. Creo que. Creo que lo voy a poder aguantar. A mí no me gusta Sonic. Nunca me gustó. Eh. Cuando era joven probé muy. Ay. Cuando era joven. Ay. Tan anciano. Cuando era. Cuando era. Cuando era pequeño. Eh. Probé muy poco Sonic. De hecho creo que fueron uno o dos. Y ya después más grande. Probé uno de 360. Que si no Mickey Moco. Fue. El Sonic Generation. No. Este no. Este es nuevo. O fue. Sí. Lo probé como en el. Como el año pasado. Más o menos. Jugué ese juego. Puede haber sido entonces. Ok. Entonces. Lo probé. Y fue. Sí. Me gustó lo que hicieron. Fue. Interesante. Para mí no me fue. Para mí no me golpeó nada de nostalgia. Ni nada por el estilo. Pero. Fue interesante. Fue una buena idea lo que hicieron. Ven. Ya que. Eh. Les digo. Sonic a mí no me gusta. Pero. No. No digo que sea un mal juego. Estoy diciendo que. A mí no me gusta. No es mi juego. Eh. Pero el primer Sonic que jugué. Si no me equivoco. Fue el Sonic Adventure. Si no me equivoco. Se llamaba. De Dreamcast. Si mal no me equivoco. Sí. Sí. Corríjanme. Corríjanme si estoy equivocado. ¿Saben por qué me acuerdo de eso? Porque. Acá. En. Eh. No sé si solo en Chile. Las Dreamcast. Se vio muy poco. De hecho. Muy pocas Dreamcast se vendieron acá. Y algunas. Muy poca gente tenía unas Dreamcast. O tenía unas Dreamcast. Y murió. Y después no tenías. Donde encontrar. Repuestos. O cables que te faltaran para ella. Nada acá. Por lo menos acá. O en el. O en mi ciudad. Fue así. Entonces. Un amigo. Bueno. Un conocido. De hace mucho tiempo que ya no veo. Eh. Un día llegó con una Dreamcast. Él. Era el único. En mi círculo de amigos. Que tenía Dreamcast. Entonces dijo. Yo tengo una Dreamcast. La tenía súper bien cuidada. Y entre eso tenía. Un Sonic. Si me acuerdo. Que era el Sonic Adventure. Y yo dije. Sonic. Y ya. Jugamos Sonic. O sea. Yo había escuchado de Sonic. Pero nunca lo había jugado. Que sé. Porque yo viví. Yo nací con Nintendo. Que sé. Si usted. No. Por si usted. Por lo que saben. Yo jugaba. Lo primero que jugué fue en la NES. Después me metí a Atari. Y después empecé a consumir Nintendo. Me metí a Atari. Después me empecé a jugar en Atari. Y ahí después. Fue Super Nintendo. Entonces yo. Para mí. Todo lo que era videojuegos. Era Nintendo. ¿Cachai? Entonces para mí. Todo era Nintendo. 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 Y no sabía que existía. Sea Genesis. Ni Dreamcast. Ni nada de eso. Entonces. Un día llegó un amigo. Con una consola. Que yo no conocía. Bastante. Bueno. Bonita. Y empezamos a jugar Sonic. No me gustó. Mucho. Que digamos. De hecho. No. Lo jugué un rato. Y me aburrí. Y lo dejé ahí. Y ya ahí me dijo. Oye. Pero si Sonic. Qué bueno. Y es que. No sé. No me gustó. Y ya. Lo dejé ahí. Después. En la casa de un compañero que tuve. Estuvimos jugando. Estábamos jugando. Y sacó otro Sonic. Que era para PC. Que era Sonic and Knuckles. Si no me equivoco. Sonic. No sé. Ah. Si es para PC. Ha de ser el Sonic and Knuckles Collection. Que es una versión del Sonic 3 and Knuckles para PC. Creo que salió en el 97. Puede ser. ¿Ven que se las sabe todas? Mira. Quiero este tipo. Sabe todo. Claro. Entonces. Si. Fue. Era para PC. Y ahora Sonic and Knuckles. Así que. Si. Era un collection. Si. Era un collection. Si me acuerdo. Era un collection. Si. Y me dice. Oye jugamos a Sonic. Que es súper bueno. Y yo ya jugamos a Sonic. No me gustó mucho tampoco. Bueno. Fue como. Les digo. Mi experiencia con Sonic. Fue bastante poca. Y no. Nunca gustaba mucho. Era entretenido. Pero no me. No me. No me sentaba más de 10 o 15 minutos jugando Sonic. No como cuando me sentaba a jugar otro tipo de juego. No sé. O un Mario. Un Metal Gear. ¡Un Mario! Un Mario. Un Metal Gear. Un God of War. Una cosa así. ¿Qué chai? Ese tipo de juego. ¿Un God of War? Maricón. ¿Qué chau? Ese tipo de juego. Ahí sí me sentaba. A jugar bastante tiempo. Lo sé. Por los Donkey Kong. Cuando era jo. Cuando era jo. Oye dale con que era jo. Cuando era más pequeño. Los Donkey Kong. Los Mario. Y todo ese tipo de cosas. Que yo podía estar horas jugando. Con Sonic no me pasó. Entonces. Era como ya. Sonic. Luego vino el año pasado. Miren. El año pasado. Estamos hablando de que yo. Mi segundo Sonic. Lo jugué como en el año. 2001. Más o menos. 2001. 2000. Sí. Como 2003. 2003. Más o menos 2003. Sí. Porque estaba en básica. 2003. Y después. El año pasado. Salió un. No sé si salió el año pasado. Pero salió un Sonic. Que se llamaba. Eh. Sonic Generation. Si mal no. El Generation. Salió en 2011. 15 por 20 aniversario de Sonic. Ok. Ahí me. Se la sabe. No sé si. Pero. Ese si no me equivoco. Corrígeme si no. Es para Xbox 360. Sí. PlayStation 3 y PC. Sí, para Play 3 y PC, pero es una versión diferente. Ah, ya, ok. Entonces, un amigo se compró un Xbox ya usado y le venía con un juego, porque él tampoco juega a Sonic, le venía con ese Sonic. Y yo ya, un día llegamos a la casa de él, lo acompañé a buscarla y después llegamos, instalamos todo y dijimos, ya, tenemos un puro juego. Y ya, tuvimos que jugar ese juego y los dos, la verdad es que nos aburrimos y nos aburrimos. Jugamos como 10 minutos, jugamos como 10 minutos y fue como, ya, y me fui a mi casa y le dije, cómprate juegos nuevos. Y ahí recién me invito. Y esa fue mi experiencia con Sonic, no soy bastante fan, pero algo, puedo llegar a llevar un pequeño podcast con ellos que me pueden guiar un poco más. Pero sí, esa fue mi experiencia con Sonic. No sé si el señor elfo, digamos usted, por qué ama tanto a Sonic, por qué lo agarró. Pues empecemos porque fue mi primer juego. Eso define definitivamente, bueno, defina definitivamente, la verdad. Pero el caso es que siempre influye que tu primer juego sea un Sonic, así como, yo calculo que tantos Elfiers están grabando cosas de Mario porque lo primero que jugaron fue un Mario. Ya sea el Mario 1, 3, World, lo que sea. En que está hablando de mí. Y directamente está hablando de mí, te odio. En fin, igual cuando yo era chico, yo, bueno, cuando era chico, hasta el año 2009, digamos, yo toda la vida jugué videojuegos, pero no me enganché realmente hasta que jugué Final Fantasy IX. Por más que esto sea un podcast de Sonic, lo cuento. Con Final Fantasy IX, yo descubrí que realmente los videojuegos podían tener una historia interesante y qué sé yo. Y a pesar de que Sonic 3 & Knuckles, que es mi videojuego favorito, días. En fin, a pesar de que Sonic 3 & Knuckles es un juego muy arcade y realmente no tiene nada que ver con un juego como Final Fantasy IX, ya Final Fantasy IX había generado ese amor que tengo hoy por los videojuegos. Y bueno, redescubriendo lo que jugaba de chico, volví a Sonic 3 & Knuckles y me di cuenta de que no lo había apreciado tanto cuando era chico. Me di cuenta de que es una joya en jugabilidad y cuenta una historia de manera interesante porque Sonic 3 & Knuckles tiene hasta unas partes que son como cut sims jugables. Yo lo veo hoy y me parece que para el 94 está muy interesante. Especialmente por una consola como la Genesis, que era básicamente una arcade que podías tener en tu mano. Sí, en la Genesis había muchos juegos de arcade que los pasaban a Genesis, como el Sunset Riders y esa mierda. Sí, Spiders es una mierda, aclaremos eso. Pero por ejemplo el Golden Axe, que es un juego de Mega Drive de... ¿Cuál es el Golden Axe? El Golden Axe es un juego de Sega de arcade y fue de los primeros que la misma Sega portó a su consola. Y la verdad es un port muy bueno, después el Altered Beast también es un port correcto. Y también se dio la inversa, juegos que salían en Mega Drive terminando en arcade, como el Thunder Force 3, que pasó a ser Thunder Force AC. Eh, eh, Thunder Force. El 4 es mejor, te lo repito. Después, incluso... Bueno, mira aquí, es mi copito. Incluso el Sonic 1 llegó a verse en arcade, era una versión... Creo que lo que hacían era limitarte el tiempo, no sé cómo funcionaba. Realmente, en este momento, no sabría decirlo. Ok, entonces... Eh, tu primer Sonic, tu primer juego, por así decirlo, fue Sonic. Sí, el Sonic 1. Me venía ya con la Mega Drive. Ah, te venía con la Mega Drive. Claro, y lo conociste tiempo después de que salió, porque ya sabemos que a este lado del mundo estamos en el culo del mundo aquí, llegan las cosas... Somos una caca, no le importamos a nadie. Ahora, ahora recién están empezando a llegar los juegos casi a la fecha. Ah, sí, acá llegan dos semanas después, más o menos. Sí, acá igual. Así que... Llegan su fecha, pero no aprecio. Claro, no aprecio. 35% recargo. Gracias, Cristina. Así que, bueno, eso igual influye bastante, yo te entiendo, porque... Bueno, yo tengo recuerdos bastante vagos, pero el primer juego que jugué, bueno, ustedes saben que... Che, podemos ponernos en Sonic en vez de hablar de... Pero cálmate, si a eso voy a jugar, ¿no? A eso voy a jugar. Nos vamos al carajo, güey. El primer juego que jugué, ustedes saben que yo jugaba con mi abuelo y mi abuelo era Nintendo a morir, igual que yo. Entonces, los primeros juegos que jugué fueron de Nintendo. Pero a mi abuelo siempre le mostraban... Él tenía un lugar donde iba a arrendar juegos, que era de un amigo de él. Que en ese tiempo los juegos se arrendaban, ya no. Esas épocas no existen. Y él le recomendaba Sonic, porque él tenía de todo. Tenía de Sega, de todo. Tenía Dreamcast. Era el paraíso de los viejos juegos. Tenía máquinas de arcade. Tenía Sega Saturn. Sega Genesis, tenía todo. Y un día le dijo que se llevara una Sega Genesis. Y le pasó un par de juegos. Y mi... La verdad... A mi abuelo fue como que lo aceptó, porque sí. Y estaba botada ahí la Sega Genesis. De hecho, se la prestó como un mes. Y en el mes, mi abuelo creo que la habrá conectado un par de veces. Qué triste. Sí, de hecho. El Info se estaba matando así. Estaba tisheando. Entonces había un par de Sonic. La verdad, la verdad, no me acuerdo muy bien qué Sonic eran. Pero creo que era uno, si mal no me acuerdo, era de Sega Genesis, que era el Sonic de Hedgehog. No acuerdo cuál, pero era ese. Lo único que me acuerdo. Porque es un Sonic bastante conocido igual. Así que... El número era el primero. La verdad, es que no me acuerdo. Era un Sonic de Hedgehog, pero no me acuerdo el número. Era muy chico, si estamos hablando del año 2000. Ahora chico. Estamos hablando del año 2000, por ahí, año 2000, 1999, por ahí. Esas hermosas épocas, donde no había inflación. Entonces, era muy pequeño y me puse a jugar Sonic. Y era tan rápido el juego, que no lo podía jugarlo. Era imposible para mí jugar Sonic. Morí con casual. Era demasiado... Era muy rápido. Había que moverse mucho. Y de repente giraba y espinas y saltaban aritos y decía, qué mierda. ¡Tutum! Claro. Y después salió un viejo pivotón al cual había que pegarle. Y no sé, me costó mucho pasar la primera etapa. Y después saber que había más, no, lo apagué. Y no me dieron ganas de seguir jugando Sonic. Yo creo que igual eso influyó bastante. Porque, como les digo, yo acostumbrado a jugar mucho Mario Donkey Kong. Que fue lo único que jugaba cuando era chico. Estamos hablando cuatro o cinco años. Entonces, acostumbrado mucho a jugar eso. Y no saber de la existencia de Sega. Entonces, yo creo que eso igual me influyó. Igual, se lo sigo diciendo. Sonic, no, para mí no. Es mi juego. No me llama la atención averiguar o seguir jugando Sonic. Lo siento. Lindo. ¿Te hace falta Blast Processing? Puede ser. No lo sé. Es que tal vez, igual... Nunca he tenido en mi círculo de amigos a alguien que le encante Sonic. A ver si decirlo. No sé. En internet tal vez conozco gente que le encanta Sonic. Pero en mi círculo de amigos, así como alguien que me diga... Oye, te presto este Sonic. Y es bastante bueno. No. No tengo ese tipo de... Bueno, ¿para eso está el elfo? Claro. Ahora conozcalo. Para eso estoy. Para eso estoy. Entonces... Los tengo que iluminar estos dos. Él me puede... Estos dos y a mí me gustó Sonic. Es muy bien. Sí, pero igual vos tenés mucho Mario en la sangre. No, perdón, señor. Perdón. Te hace falta un buen 68.000 a vos. Tu sangre va muy lenta. Hace falta Blast Processing. Sí, para quien no entiende el chiste... Pasa que en la guerra Super Nintendo o Mega Drive... La Super Nintendo tenía un chip de mierda... O un procesador de mierda... Y la Mega Drive no. Que era lo único no de mierda que tenía la Mega Drive. Y de ahí salió el tema del Blast Processing y demás. Y lo estoy diciendo yo, que si se quedó a muerte, ¿eh? Todo lo que no era... El chip Yamaha sonaba a lata, que es el chip de sonido. Todo. La verdad que la Mega Drive era un poquito porquería. Hay que considerar que salió en el 88 y la... Y la Super Nintendo en el 90, pero igual. Igual, porquería. La típica guerra de gozar lo que hacen todavía. Pero dígame... Un clásico. Yo quiero hacer esta pregunta a Elfo, que él sabe bastante. ¿Cuánto le pide? Dígame, señor Elfo, ¿cuál es el Sonic que usted ve que a todo el mundo le gusta... Y usted encuentra que está sobrevalorado? Por favor, destruya los corazones de nuestro público. Como lo hizo Arkhan. Es que el 2 está muy sobrevalorado. Demasiado. Ok, cuéntenos. Sonic 2... Lo que pasa es que también es un poco complicado el tema. Porque yo no he conocido a un solo fan de Sonic... Que sepa que el Sonic 2 es sobrevalorado. Pero a la vez sepa explicar exactamente por qué. Porque el Sonic 1 se desarrolló en Japón. Y después el 2 pasó a América. Pero realmente eso no es lo que influye en que no sea tan bueno. Porque el 3 se hizo en América también y es buenísimo. O sea, realmente no sé qué tiene. Pero el 2 tiene alguna cosa que no termina de encajar. El 3 es más parecido al 1. Es algo que te das cuenta cuando lo jugás mucho. Yo hoy en día... Yo me la paso jugando Sonic 3 & Knuckles. Si no lo juego una vez por mes, no soy yo. Y cuando juego Sonic 2 es que tiene algo que no me cierra. Después también Adventure 1 y 2 están sobrevaloradísimos. Son casi injugables. Especialmente el 1. Yo he escuchado que la gente es como los que más juega, de hecho. Dice maravillas de eso. Muchos quieren un 3. De hecho, cuando yo era chico, jugaba... No tenía amigos que jugaban Sonic. Pero algunos me... Tenía un puro amigo que era como más culto en videojuegos. Y sabía más allá de Nintendo. Que es el que tenía la Mega Drive. Y me nombró esos últimos 2 Sonic que dijiste. Y me decía que eran buenísimos. Y que yo los jugara. Y yo lo mandé a la mierda porque le dije que no me gusta Sonic. Y era... Y dije no, no me gusta. Y no lo jugaba. No le daba una oportunidad a salir. Y esos, de hecho... Ahora me saltó el chip. Porque lo acabas de decir. Me dijo que eran buenísimos. Y quiero escuchar tu opinión acerca de eso. Mira, para destruir un poco más los corazones de la gente. Es que un problema del Sonic 1. Del Sonic Adventure 1. Es mete demasiados estilos de gameplay. Y no están muy bien pulidos. Otra cosa que no está pulida son los stages. Por ejemplo, el control de Sonic es buenísimo. Hay que decirlo, es buenísimo. Pero de qué te sirve rapidísimo. Cuando no hay una sola puta pared en todo el juego. Con la que no te puedas glitchear. Y se los juro. Toda pared del juego te glitchea. Todas. 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 Cada una. Y después Sonic Adventure 2 es el origen de la Dark Age of Sonic. Lo dije. Lo dije. ¡Pam, pam, pam! No, no. Porque Sonic Adventure 2 arrancó con esas historias estúpidas. En las que salía hasta el presidente. Y sí, señores. En Sonic Adventure 2 sale el presidente. El presidente del mundo. Porque nunca aclaran de dónde es. Y eso desembocó en Shadow the Hedgehog 06. Y todas esas mierdas que salieron después. Shadow the Hedgehog. La verdad, ese juego es muy raro. Yo lo jugué. Es una mierda. Me lo pasé. Es un juego en que tiene muchos finales. Empecemos. No sabía que en algún momento la historia de Sonic tuviera importancia. Y es como que sos Shadow. Sos malote. Por eso se desarma. Porque sos malote. Deciden todo el tiempo. Exacto. Hay metal. Todo el mundo de fondo. Hay algunos temas buenos. Y de la nada viene la invasión extraterrestre. Y viene el problema moral de ser bueno o malo. Y hay una barra de karma. Y es como. ¿What? O sea, es como. Como que lo que quisieron intentar igual no está mal. Pero como que no lo hicieron tan bien. Y el gameplay es como medio. Mej. No, no. Créeme. Está muy mal lo que hicieron. Meterle gameplay a un juego de Sonic. Y que Shadow se la pase diciendo. ¡DAMN! 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 Cada vez que Shadow se cae a un precipicio y dice. ¡DAMN! ¡NOT HERE! ¡DAMN! Y encima a todos les cambian las voces. No, no. Es horrible ese juego. Muchos lo consideran peor Sonic de la historia. Yo me voy por algo más asqueroso como puede ser Sonic Genesis. Pero bueno. Eso sí que es malo. Tengo un juego el 06 que atrae a los voces. ¿Cuál? ¿DAMN? El 06. El de 2006. El de Xbox. No. Es peor. Porque el Genesis agarra el Sonic 1 de Mega Drive. Lo portaron a Game Boy Advance. Y tiene slowdown. Físicas rotas. Es un asco. Música horrenda. Y están porteando un juego de 1991. En una consola que salió en el 88 a una Game Boy Advance. Lo hicieron mal. Es lamentable. Es horrible. Es horrible el de Game Boy Advance. Es como un canto. Ese juego salió exactamente el mismo día que Sonic 06. Sonic 06 salió como juego de 15 aniversario de Sonic. Y el Sonic Genesis también. Así que sacaron dos mierdas. Para el aniversario de Sonic. ¡El mismo día! ¡El mismo día! Bueno, hay algo que yo quiero resaltar. Que si es Sonic, los pocos que he escuchado. Algo que quiero resaltar de Sonic es su soundtrack. A mí me gusta bastante el soundtrack de Sonic. De hecho, hay temas que no me lo sé. No sé de qué sonics son. Ni nada. Pero me gusta mucho escucharlos. De hecho, yo tengo un amigo. O sea, conocí a una persona una vez. Comenzando con ella que tiene un soundtrack de Mega Man en el brazo. Es un pro. Y me empezó a hablar de Mega Man. Y empezamos a hablar de los OSTs de los juegos en general. Y me empezó a hablar de los OSTs de Sonic. Y yo le dije que lo encontraba bastante buenos. Pero no me lo sabía. Y fue chistoso. Porque este tipo le tardaría a veces un tema de Mega Man. Y se lo sabía tiro. Sabía de dónde era el año y todo. Era como un tubo de Mega Man. Y yo le dije, pero... Me dijo, dime de qué Sony va a estar hablando. Y como que... No sé, ahora no me acuerdo cuál le habéis dicho. Pero me dijo que era como del Sony... Uno antiguo. Que tenía un tema bastante bueno. Que era el del inicio. No se los voy a tararear porque sería estúpido. ¡Tenía un cáncer! Pero creo que era... No sé si el Sony de Adventure o de Hedgehog. No sé cuál de esos. Pero lo que quería resaltar es que Sony... Los antiguos que he visto tienen muy buenos CT. No sé qué opinarán ustedes. Sí, tienen muy, muy buenos. Sí, tienen muy buenos CT. Sobre todo el 3, por ejemplo. Para mí los mejores son el Sonic CD japonés y el Adventure. De hecho... El Sonic CD japonés es muy bueno. Sí, muchísimo mejor que el estadounidense. Excepto el intro. El intro me gusta más Sonic Boom. Sonic Boom, Sonic Boom. Sí, eso es. Y eso es Sonic Warrior. Bueno, sí. No sé. Yo como le sigo diciendo. Sonic no es muy... Mi juego. Pero resaltó su OST. Que es lo que más me gusta, la verdad. Pero... No sé. No sé si usted... Lo que vi también en Sonic cuando empezaron a salir las consolas nuevas. Había un Sonic que era para PlayStation 3. No sé cuál. Pero... Era Sonic corriendo enfrente de la pantalla. Y corría y corría y corría y no paraba. Y llegaba a un punto y pasaba a la etapa. Entonces eso nunca me gustó de Sonic. De que fuera tan rápido. Y que no podías apreciar ni la etapa ni nada. Y... No sé. Nunca me gustó eso. Nunca le llevé un sentido a eso de Sonic. De que fuera tan rápido. Los Sonics nuevos son especialmente rápidos. Porque cuando salió la Nintendo DS. Salió uno... Salieron dos Sonics. Que es la saga Rush. Y la saga Rush. Metió un Boost Play. Este Boost Play introducía una barra de Boost. Y vos podías apretar el botón de Boost. Y salías corriendo a todo lo que da. Y todo lo que te tragara se moría. ¿Y qué pasó? A partir de Sonic Unleashed. Metieron eso a las consolas de sobremesa. Entonces. Los Sonic 3D de ahora son especialmente rápidos. Hasta este... Salió ahora el Lost World. Ese no tengo idea. Sé que es medio Galaxy. Juegué el demo yo nada más. Es muy flashero. Porque el nivel... Es como un círculo. Y como que en cada parte del círculo. Hay una cosa diferente. Así que... Como que te podés pasar el nivel de más dura forma. Y es como mierdita. Está bueno. Realmente. Es muy Mario Galaxy. Eso sí que es muy Mario Galaxy. De hecho. Cuando yo vi el primer gameplay. Y dije. Un botón para correr. ¿Qué carajo es esto? En la puta vida... ¿Mario Galaxy? No, no. Ni siquiera Mario Galaxy. ¿Qué? Mario 1. En la puta vida. Sonic Unleashed. Un botón para correr. Y ahora me vienen con eso. No. Me... La cago. El spin dash en el Sonic Lost World. Es otro botón para correr más rápido. Según tengo entendido. Tenés velocidad normal caminando. Velocidad rápida corriendo. Y velocidad de spin dash. Y después de spin dash. No sé a quién se le ocurría hacer eso. Pero bueno. Igual parece que está decente. Eh... Se ve decente la verdad. Y... Y ahora viene el Super Sonic. El Sonic Boom. Uy Dios mío. El rediseño. Qué feo que es. Pero... Yo voy a admitir que el como juego se ve bueno. Como juego para mí promete. Hay que ver. Hay que ver. Vos pensás que Sonic 6. Yo lo que vi. Sonic 6. Se veía un buen juego. Y también lo siento una mierda. La demo es mejor que el juego. Sí. La demo te mostraron en el E3. Creo que era el E3 2005. Se veía mucho mejor. Y tenía más animaciones que el juego que salió en 2006. Sí que imagínese. Pero igual. Yo sigo diciendo que. Pese a que los personajes eran para la mierda. Porque. Shadow. Shadow. Knuckles. ¿Qué le hicieron a Knuckles en ese juego? No entiendo por qué. Los esteroides. No. No lo entiendo. Se me pasó Chris Redfield. Eso pasó. No se va a postar. En serio. Please. Don't. Tal vez. Con todas las quejas de los fans por ahí los pongan como normalmente están. Pero no sé. No. No lo van a hacerte. Ya se ha ido como diseño oficial. Aparte. Creo que. Si vos fijate que ya lo. Aparte de algo que yo leí en Kotaku. Leí que. Ese no era el diseño original para Sonic Boom. Tenían otro diseño. Y cuando Sonic Team lo vio. Casi vomitan y lo cambiaron. Así que imaginen. Cómo podía ser. En vez del cuerpo grande la cabeza chiquita. No sé. No sé. Era peor de lo que es ahora. Así que imaginemos. Que habrá sido. Se supone también es una serie. Esa cosa. ¿No? De hecho sí. El juego sale para apoyar a la serie de televisión. Que va a ser como. El nuevo Adventures of Sonic the Hedgehog. O el nuevo Sonic X. Digamos. Sonic X. La serie era buena. Pero después se va al carajo. Y es como. ¿Qué? Es rara. No. Yo no la vi nunca. Y no la pienso ver. Quizás vea Boom. Pero. No sé. Nunca la vi. Es vos. Nunca la vi. Yo vi Adventures of Sonic the Hedgehog. Pero. Cuando era chico. Es el de los 80. ¿No? No sé. ¿De qué año era? El. De él. No. Pero de los 80. Es medio raro. Cuando Sonic comía pancha. Claro. Exacto. Que después en otros juegos. La saga lo integraron. Por ejemplo. En Sonic Generations. Cuando arranca. Come poco pancho. En Unleashed. Ganás niveles comprando panchos. ¿En serio? El maricón compró. La cago. En esa época. La pez. Otra. Una cosa. Que yo quería preguntar. Que a Elfo. Quiero aprovechar que está acá. Y hacer todas mis preguntas. Ay. Ya que está el señor. Diga. Señor Elfo. Usted. Como buen fan de Sonic. Dígame. Eh. ¿Usted. Le gusta más Sonic. O Mario. Que Mario. Yo creo que sí. Pero. Dígame. El. El por qué. Me gustaría saber el por qué. A mí realmente no me gusta nada Mario. Los Mario 3D. Igual yo el único Mario 3D que he jugado es el 64. Y me parece que el juego está bien. Pero tiene más o menos los mismos problemas que el Sonic Adventure 1. Pero no tan graves. No tan graves. Es un mejor. No te puede glitchear con todo. Sí. Exacto. Sí. Si tenés un conejo en las manos con todo. Si no. No. En fin. La cagó. El conejo es mágico. El conejo es la hostia. En fin. ¿O es el pony? Sí. Yo la verdad. Yo soy muy fan de Mario. Deberían ya saberlo todos ustedes. Y no. Yo no tengo nada contra Sonic. Pero les digo. A mí. Para mí Sonic. No es mi juego. Pero no sé por qué. Yo es que te lo digo. Porque hay gente que. He conocido gente. Por internet. Que le encanta Sonic. Pero le echa mucha mierda a Mario. Sin justificarla. Entonces por eso. Busco. Te busco a ti. Que. Por lo que. Yo sé que tú sabes de lo que hablas. Así que por eso te hacía esa pregunta. Y otra. Y otra cosa. Claro. Entonces. Podríamos. Concluir de que Sonic es tu juego. Favorito. Sobre todos. Sonic 3 and Knuckles. Definitivamente. Bueno. Más que Sonic 3 and Knuckles. Sonic 3 Complete. Que dije que iba a hablar de eso. Sonic 3 Complete. Es un hack. Porque. En la época salió primero Sonic 3. Y después. Salió Sonic and Knuckles. Entonces. ¿Cómo se unen estos dos juegos? Resulta que Sonic and Knuckles. Era un cartucho extraño. Que tenía una abertura arriba. En la que se le podía poner otro cartucho. Si vos le ponías Sonic 3. Ahí te quedaba Sonic 3 and Knuckles. Realmente. En Sonic 3. Hay un montón de pistas. Que te dicen que el juego está incompleto. Sí. Y después. Cuando salió Knuckles. Y tenía la ranura esa. Te das cuenta. Que en realidad era un mismo juego. Entonces. Este Sonic 3 Complete. Lo que hace es. Directamente. Juntar los dos juegos. Y agrega un menú de opciones. Muy amplio. Podés cambiar la forma en la que se juega. Podés sacarle el Spin Dash. Podés ponerle el Super Peel Out. Que es un movimiento que salió en el Sonic CD. Podés tunear las opciones de música. Porque algo que no le gusta a los fans. Es que. Cuando salió el Sonic 3. Era un juego que estuvo. En parte desarrollado por Michael Jackson. Michael Jackson hizo parte del soundtrack. Y qué pasó. Cuando salió Sonic and Knuckles. Y vos encajabas Sonic 3 en Sonic and Knuckles. Varios temas que hizo Michael Jackson. Eran reemplazados. De hecho. En el Sonic and Knuckles Collection. De PC. Que vos jugaste. La música de las tres últimas zonas. De Sonic 3. Que tienen un toque Michael Jackson. Que cualquiera se da cuenta. Que le estuvo metido ahí. Están cambiadas. Son canciones totalmente diferentes. Te da ganas de tocarte. El antrepierna. Por ejemplo. Eso. Yo no tenía ni puta idea. De cuándo me imaginé que Michael Jackson. Y me vi en Sonic 3. Cacha. No sé por qué. Después no se le dio crédito. Porque en los créditos. Ni siquiera de Sonic 3. Sale que Michael Jackson hizo algo. Algunos dicen que es porque. Ya en esa época. Michael Jackson tenía la mala fama. De los chicos. Y qué sé yo. Otros dicen que. A Michael Jackson. No le gustaba el chip Yamaha. De la Mega Drive. Se comentan muchas cosas. Sega nunca dijo nada. Oficial. Pero si salió la luz. Que Michael Jackson. Sí. Se sabe. Se sabe. Como saliendo pasitas. Ahí va a venir. Bueno. Este. Bueno. Señores. Ya llevamos. 48 minutos hablando. Y este. Podcast ya. Se va a extender mucho. Podríamos estar. Toda la noche hablando. De Sonic. Con el señor Elfo. La verdad que sí. Pero. Lamentablemente. Todo lo que empieza. Llega a su fin. Así que señor Elfo. Le vamos a dar las gracias. Por haber asistido. Por haber asistido. Tan tarde. A este podcast. Que siempre se graba tarde. Son las 2 de la mañana. Exacto. Así que. Gracias. Gracias por su salida. Gracias por traernos. Ilustrarnos con. Mucho Sony. Ahora ya sé. Arkhan dijo. Digo Elfo. Ahora ya sé mucho. Ahora ya sé. Bastantes cosas que no sabía. Así que. Felicidades. Señor Elmejajón. Como siempre. Un gusto grabar con usted. Denme partner. Hijos de puta. ¿Por qué no me dan partner. De este negro de mierda. No hace buenos videos. Hace videos. Caja de juegos. Sobrevalorados. Y denme partner. Ni siquiera chistoso. Familia machinima. Familia machinima. Algún día. Puedes llegar a ser. Mi compañero wey. Y no me voy a poder. Volver a decir. Esa jala de cosas que me dijiste. Por eso. Hay que aprovechar. Hasta el 22 de agosto. Para el 22 de agosto. Para el 22 de agosto. Cuando nazca el partner. Exacto. Después tendré que ver. El contador que me hizo el Royzak. Sobre cuánto falta. Para que tenga partner. Sí. Después de los agosto. Bueno señores. Ahora vendrían las preguntas. Que Megahond. De la pregunta. De la gente. Siempre hacemos esto. Al principio. El podcast. Bueno. Como el señor de Megahond. No hace su pega. Ya se lo pueden haber dado cuenta. Vamos a dejar la pregunta. Para el próximo podcast. Así que. Porque no hay preguntas. Porque no hay preguntas. Exacto. Así que. Eso. Vamos a despedirlo. Ya va bastante. Además todavía queda. El tema del mes. Que fue elegido por el señor. Elfo es violeta. El cual ya van a ver. En unos minutos. Súper homosexual. Que obviamente es de Sony. Porque siempre estamos. Acorde a los temas. Del mes. Con el tema del podcast. Obviamente. Dos cosas. Uno. Megatrans. Tenés tu avatar de navidad. Todavía. Sí. Para que se den cuenta. Que no he subido nada. Y aún no. Ni siquiera me he cambiado el avatar. O sea. Y segundo. Ahí en el banner. Dice Machi Manet. Ah. Tweet Fate. Ah. Tweet Fate. Una vaca. Bueno señores. Muchas gracias por ver. Este podcast. Como todos. Siempre. Vamos a seguir haciéndolo. Porque nos gusta. Y ustedes. También. Así que señores. Por favor. Despídase de la gente. Que le quiere decir. Dígale que juegue Sonic. Dígale que se pase por su canal. Lo que usted quiera. Despídase como usted. Estime conveniente. Primero que nada. Un gustazo estar acá. Pasándola con estos dos locos. No saben lo que es el backstage. Del podcast. No tienen una idea. Está lleno de gifs extraños. Y demás. Este gif. Fue el mejor gif del mundo. El día que sean invitados. Al podcast. Van a ver que tenía razón. Sí. El backstage. Del podcast. Es muy especial. Así que. Bueno. Pocos son privilegiados. Si fueran tan fans como el elfo. Posiblemente lo hiciera ya. Pero en fin. Básicamente. Con el tema Sonic. Prueben los clásicos. Los nuevos. La mayoría no vale la pena. Ciertamente. Prueben Sonic 3 & Knuckles. Es el mejor plataformero de la historia. Por favor. La cagó. Es el juego. Así que es bueno. Ice Capzone. Es muy buen tema. Ok. Sigue despidiendo. Y sería eso. Básicamente. Espero. Haberlo hecho más o menos decente. Tenía unos nervios de la hostia. Tengo que aceptarlo. No durmió. No durmió. Muy bien chicos. Eso fue el podcast. Señores me dejaron sus palabras para el público. Como siempre. Bueno. Como siempre. No sean cacas. Y pongan preguntas. Porque hoy el elfo violeta. No va a poner nada en este podcast. Y no quiero que se me quede con manos vacías. Porque el próximo podcast viene a mi canal. Así que ya están poniendo preguntas. Y temas. Pero inteligentes. Piénsenselas un poco. O sea. Así dos veces. Digan. En serio le tengo que preguntar. Si le gusta Mario al Megatrash. No sé. Está bien que tengo la duda. Pero. Podría ser una pregunta más inteligente. Algo así antes. Ustedes pueden. Yo confío. No me hagan putearlo de nuevo. Porque. Como la última vez que lo puteaste. Nos llegaron como 50 preguntas. Exacto. Bueno. Fue muy bueno. Les guste el próximo podcast. Supongo que vamos a estar solitos. Si les gustó el Elfos. Pueden ir a su canal. Pueden suscribirse. Sube videos. Tiene. El negro tiene así como. Bueno. Jueves y martes. Subo videos. Y pa. Y lo sube. Y a las 5. O sea. El chau de honorario. Y todo. Es un hijo de puta. Claro. Es mucho más programado que nosotros. Y es mucho más puntual. Así que. Le responda a los comentarios. Habla bien y bonito. No. No sé. Porque no es partner. Pero bueno. Algún día lo vamos a traer de vuelta. Y seguir. Continuar con más Sonic. Pero eso será. Primero hay que invitarlo. De nuevo creo. Pero bueno. Eso después lo vamos a ver en otro podcast. Chicos. Espero que. Eso ya. Va en el backstage. Después cuando nosotros. Vengan a mi canal. Y suscribanse. Y siempre. Parne. Muy bien chicos. Así que muchas gracias por. Haber sintonizado este podcast. Haberlo visto. Haber hecho clic. En la imagen de YouTube. Para ver nuestro podcast. Y mi canal. Recuerden que. Estamos todos los meses aquí. A los fines de mes. Así que. Si les gustó. Si les gustó. Dígansele a su amigo. A su abuela. A quien quieran. Que les guste el podcast. Si no. Like favorito. Compartir. Exacto. Si no tienen. Si no tienen mucho tiempo. Descarguense. Descarguenselo. Y escúchenselo. En el celular. Y mientras van en la micro. A la escuela. Al trabajo. A donde sea. Que vayan a masturbarse. Da lo mismo. Pueden escuchar el podcast. Donde sea. Y les puede llegar a gustar. Y pueden acortar su día. Porque es muy entretenido. Por favor. El que garche. Con esto de fondo. Les juro que voy a su casa. Y no sé. Y les limpio la cocina. De una prueba. Fiacente. Por favor. En el momento del clímax. El Megahorn. Empieza a putear. A los que le mandan preguntas. Exacto. Y va a quedar épico. Calculen justo el tiempo. Así que son muy chicas por ver. Recuerden. Comentar. Suscribirse. Y calificarte de video. Y seguir viendo el podcast. Exacto. Nos vemos la próxima vez. Y desde aquí. Yo les digo. Seeyu. Leather. ¡Pene! Chuy. Como yo. Chuy. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video